bueno queridos amigos ya estamos aquí adentro del salón es un salón de belleza para mujeres y también tenemos corte para caballero como pueden ver pues aquí están los productos aquí mismo le recomiendan cualquier producto que usted necesite y aquí tenemos a nuestro peluquero estrella pues para mí es una estrella porque es un artista el tipo giovanni con estos pedidos giovanni manchane alvarez manchame alvarez este muchacho es de paisano mío es de mi mismo lugar donde yo nací y pues le quiero dar propaganda ese día tenía la intención no había hablado con él lo agarré de sorpresa hoy y nada pues a las personas que estén a los amigos que a los a los seguidores que tengo en esta página por favor si usted necesita un corte de pelo de aquí hay calidad buen precio y está accesible es un lugar que está cerca de sus casas búsquenlo cuál es tu número de teléfono es el 203 360 72 07 el 203 360 62 72 07 aquí está giovanni él es mi barbero mi peluquero y le quiero hacer propaganda pues porque hace un buen trabajo este vídeo pues para todos los que tengan aquí cerca de Stanford con erico ya saben aquí está el salón corte de pelo a muy buen precio y de buena calidad así que los dejo con esa inquietud yo pues ya tengo más aproximadamente como unos cuatro meses que estoy viviendo con él y estoy satisfecho por el servicio que me están dando y pues por eso mismo estoy aquí promocionándole este es un canal donde pues como ustedes saben hay de todo un poco y esa es la idea promover a los trabajadores a la gente que está saliendo adelante esa es la idea si usted tiene un negocio pues comuníquese conmigo con mucho gusto este también tenemos servicio para damas aquí está el salón ruby beauty salón para los que quieran servicio pues aquí está para las chicas uñas pelo etcétera etcétera aquí está el salón si ustedes quieren pues con mucho gusto estamos en Stanford entre la North y la Franklin pueden llamar yo ya les di el teléfono ustedes pueden llamar a la hora que ustedes quieran tienen servicio servicio de uñas pelo para cualquier ocasión y tenemos también a nuestro barbero pues para los hombres aquí está el peluquero el que me recorta a mí muy muy recomendado aquí estamos listos para que nos peluquen así que los dejo con esa inquietud si les gustó el video y si les interesa pues pueden venir aquí al salón aquí está mi amigo Giovanni los puede atender muy dígale que vio el video y que le pueden dar un buen precio ok cuídense Dios les bendiga estamos a la orden bye bye no se olviden de darle like al video y se acabó no se olviden de darle like al canal